hola bienvenidos a este nuevo tutorial en su canal organitos varios y vamos a hablar hoy sobre una cámara que podemos descargar a nuestro dispositivo android puede ser un celular una tableta pero debe ser el sistema android donde podemos grabar o tomar fotos con buena resolución con pocos megas comparado con quizá la cámara original que trae vamos a ver este vídeo de 10 segundos y traten de ver las más o menos la calidad de vídeo claro yo lo tengo allí en hd ahora vamos a ver otro vídeo este también dura 10 segundos y este es el vídeo de la cámara de la aplicación que se llama cámara ok si ambos vídeos graban más o menos con la misma resolución no es exacto pero más o menos por lo menos aceptable la grabación en hd cuál es la gracia entonces bueno la gracia es esta mire aquí voy a poner el cursor acá y dice que este vídeo las propiedades vamos a buscar las propiedades nos dicen que en el formato es mp4 y vea el tamaño 16.7 megabytes ahora vamos a ver la grabación con la cámara que le estoy recomendando no me están pagando ni nada por esta propaganda es sólo una idea para que tengan buena grabación y vea la diferencia el tamaño es 5.84 megabytes y vea la diferencia el tamaño es 5.84 megabytes ve una considerable diferencia en tamaño este 16 casi 17 y este 6 tres veces menos el tamaño del vídeo ahora qué cámara es esta o qué aplicación es esta que es la que le estoy recomendando la aplicación que le estoy recomendando es esta que tiene este icono se llama cámara mx la buscan en android entran a play store claro por android ven este icono ponen cámara mx la descarga vamos ahora a configurar menos tamaño menos megabytes cuando abrimos la aplicación quizás aparezca alguna propaganda usted la puede quitar allí un poco si quiere pero el asunto es que entramos ahora a la a la cámara y vamos a encontrar estos botones aquí en la parte derecha en la parte de abajo si pulsamos aquí en esta camarita empezar a grabar si pulsamos aquí empezar a tomar fotos y en la parte de arriba aparecen los vídeos y vídeo los vídeos y la foto que hemos tomado podemos verla podemos borrarla o si la damos allí se quedará guardada en la parte izquierda vemos esta otra configuración aquí este es el botoncito para que encienda nuestro flash cuando tomamos la foto o que se quede apagado puede ser automático así como está por ejemplo cuando tomemos la foto o tomemos empecemos a grabar se encenderá el flash si le damos en esta otra opción aquí en que aparecerá esta lamparita se encenderá el flash aunque no esté tomando ni fotos ni vídeo yo lo voy a apagar y ahora vamos a configurarla para que tome una buena foto o un buen vídeo pero liviano entramos aquí a donde dice esta configuración aparecerá todas estas todas estas alternativas para configurar la foto el tamaño de la foto pulsamos aquí y aparecerá esta ventana y vamos a escoger para que la foto salga bien bonita y con buena resolución escogemos la de arriba la primera claro todo depende de la resolución de nuestro de nuestra cámara o del celular o lo que tengamos pero vamos a agarrar la mejor que tenga la de arriba la más grande si nosotros multiplicamos este número por este número nos va a dar los megapíxeles de la foto megapíxeles significa los millones de punticos que forma la foto y este es el tamaño digamos de la del alto y horizontal de la foto pero si queremos ver el cuántos megapíxeles va a salir nuestra foto en la multiplicación de estos dos números ahí sabemos los megapíxeles vamos a escoger la mayor porque una vez que hacemos eso seguimos bajando un poquito y aquí donde dice resolución de vídeo alternativo aquí donde vamos a cuadrar la resolución y el tamaño que queramos que salga el vídeo tenemos que darle esta palomita aquí pulsarla para que aquí se nos abra la opción al pulsarla se abre esta opción pulsamos allí y ahora sale este cuadrito entonces en esta barra si le damos hacia abajo va a reducir aquí dice 32 así como está va a grabar a una red aclaró así le damos aquí en esta este botoncito esta opción va a aparecer el tamaño de nuestro vídeo podemos coger 1920 x 1080 es una resolución full hd pero para hacer nuestros vídeos que no pesen tanto y bueno se ve bien pues yo lo hago quien en hd hd es esta medida 1280 x 720 al formato de la ventana digamos de grabación base de 16.9 que es el formato que se ve en el aspecto que se ve en el televisor 16 x 9 pero esta es la resolución de grabación claro usted puede escogerla de arriba no importa yo porque si lo pongo muy arriba en full hd entonces me va a pesar demasiado aunque se ve muy nítido pero a mí me interesa es que no pese tanto pero si es para grabar sus propios vídeos y eso bueno y también quiere durar más tiempo subiendo los vídeos de youtube también puede agarrar la resolución más alta pero independientemente de esto la clave es aquí en esta parte en esta barra donde usted puede bajarle el peso manteniendo la grabación el manteniendo aquí la resolución puede aquí a su vez en esta barrita rebajar o aumentar los medios los megabytes por minuto por ejemplo así como está en esta barrita si yo lo dejo aquí en 11.8 mb me va a grabar a 84.4 megabytes por cada minuto de grabación pero yo quiero bajar un poquito más entonces agarro está esto esta escala la pongo un poquito más abajo aquí yo grabé el vídeo de ahorita a 33.6 megabytes por minuto ve yo aquí puedo subir o bajar el peso del vídeo y eso es lo que quiero mostrarles lo vamos a graduar aquí para que no nos pese tanto el vídeo claro si tenemos un celular que tiene bastante capacidad bueno aprovechamos lo ponemos un poquito más alto y si nuestra computadora es rápida para editar vídeo también lo ponemos más alto pero si no si tenemos recursos que no son tan altos bueno tenemos que poner la grabación a menos megabytes por minuto le damos después ok pues de aquí para acá usted puede después configurar algunas cosas que usted quiera por ejemplo aquí le damos a la palomita para que cuando empiece a grabar o tome la foto tenga buen brillo y aquí podemos escoger en donde queremos que se guarde nuestra foto aquí en esta parte de abajo podemos escoger en donde bueno lo demás lo dejamos así o si usted quiere lo coloca yo lo dejo igual hay otro detalle es esto aquí le damos donde dice calidad del jpg también puede jugar con eso yo lo voy a dejar en 75 nuestra grabación de vídeo y foto quedará bien quedará aceptable y liviano chao espero que le pueda servir idea de la aplicación esta que dice cámara mx usted de esta manera lo puede configurar y le mete mano es gratis y le puede servir para hacer su vídeo que no pesen tanto nos vemos entonces chao chau